Muy buenas noches, nos encontramos en el mes de agosto del año 2012 presentando brevísimas reseñas de personalidades femeninas que se destacan en el ámbito del bienestar del país según lo registrado por la revista Hogar a noviembre del año pasado entre ellas a doña Paola Andrade Arellano Esto es lo que reza la revista Hogar Tras ser víctima de varios robos Paola Andrade Arellano, productora audiovisual y propietaria de impresionar videos y eventos decidió liderar una lucha ciudadana contra la delincuencia en Ecuador formando el grupo Mi Ecuador Seguro que bajo su liderazgo organizó el 20 de septiembre del 2011 el primer encuentro ciudadano por la seguridad actualmente desarrollo una red civil por la seguridad conformada por empresarios, ONG y líderes sociales y capacita a ciudadanos en el programa Barrio Seguro con el objetivo de poner herramientas para fortalecer la unión, solidaridad y organización barrial todo esto como medida de prevención frente a los ataques delictivos Además, durante el 2011 impulsó la organización en Ecuador de la segunda conferencia de ministros de justicia de países iberoamericanos en relación a cómo prevenir y gestionar la violencia en América Latina Continuaremos con las presentaciones Muchas gracias por la atención y gracias a doña Paula por su muy útil trabajo en beneficio de la comunidad